Es una persona amable, madura, deconstruida también como hombre, es una persona muy respetuosa con las mujeres, siempre muy cauto con eso. Que sea del norte de la provincia también es muy positivo, porque el norte a veces queda muy lejos del centro, y él va a poder seguramente acercarse más a nuestras problemáticas y poder estar muy junto a la dirigencia. Creo que es un candidato que tiene el apoyo de toda la dirigencia, dado que siempre ha sido muy correcto en su comportamiento. Hay mucho entusiasmo con la ley de lemas, creo que es importante que esta ley esté en este momento vigente, porque nos va a dar la posibilidad a toda la dirigencia de poder medir nuestras fuerzas, de poder medir nuestro trabajo, de poder saber concretamente quiénes son los grupos que nos apoyan, por qué nos apoyan. Muchas veces hay distintas diferencias en las concepciones políticas de cada dirigente. Entonces, que uno pueda salir con su propia dirigencia, con sus propios proyectos, con sus propias ideas, y escuchar al otro, y juntos ir por un solo candidato, creo que va a ser maravilloso, porque lo que va a ser después del triunfo ese, poder juntarnos entre todos y armar un San Luis más grande, más democrático, y sobre todo, que siga asegurando los derechos constitucionales de cada uno de nosotros y nosotras. Se habla de una figura femenina para acompañarlo en la candidatura. ¿Qué te parece una mujer en el lugar de vicegobernadora? Me encanta, me encanta, me encanta que podamos seguir participando las mujeres de esos espacios, y nosotros desde nuestro partido vamos a proponer muchas mujeres como primeras candidatas de listas también. Creo que es parte de la continuidad de este proyecto que tiene que ver con los derechos también de las mujeres, con la lucha contra los femicidios, con la lucha contra la violencia. Creo que también en eso nuestro candidato tiene una positividad muy grande, porque yo considero que él no es un hombre violento, no ha trabajado desde ese lugar, entonces creo que las mujeres podemos sentirnos representadas, a pesar de que él sea un hombre, su manera de ver a la mujer es muy positiva, así que creo que cualquier mujer que lo acompañe va a sentirse escuchada, y vamos a poder a través de ella, sin dudas, lograr muchísimas cosas. Gracias.